Hola amigos, aquí os traemos un nuevo vídeo donde os vamos a enseñar paso a paso cómo fabricar vuestro propio panel solar fotovoltaico con materiales totalmente reciclados. Estamos en... Tecnología Oculta. Pues bien, para empezar a fabricar nuestro propio panel solar necesitaremos los siguientes elementos. Un poco de papel de aluminio, del que se utiliza en alimentación y que podemos tener en la cocina de nuestra casa. Necesitaremos un trozo de tubería de PVC de 2 cm de diámetro y 48 cm de largo aproximadamente. Necesitaremos un rollo de cinta adhesiva transparente, un trocito de madera, dos tornillos, dos arandelas, un trozo de cable con terminales, para poder sacar el cable de alimentación del panel solar y 15 CDs son usados. Estos CDs tienen un color así como morado. Estos son CDs que sirven para hacer nuestro invento, ¿vale? Este tipo de CD que hay aquí, este no sirve. Este no sirve. ¿Por qué? Porque estos CDs tienen un componente esencial para fabricar nuestro panel solar, que es el silicio. El silicio es un semiconductor que es el que nos ayudará a crear nuestro propio panel solar. Así que estos son los que sirven. Estos no. También necesitaremos este marco para fotos o cuadro, como lo queráis llamar. Desmontable. Tiene lo que es el marco y la parte trasera de madera. Ahora sí que vamos a empezar a fabricar nuestro panel solar. Comenzaremos dando la vuelta al marco y este se desmonta muy fácil. Se frota hacia abajo, se desplaza hacia un lateral estas pestañas y se desmonta muy fácilmente. Y ahora sobre esta madera comenzaremos a montar nuestro panel solar. A continuación, con el trozo de tubería, haremos el soporte para poner el panel solar inclinado a 45 grados. Este soporte lo haremos con esta maderita, haciendo una articulación y con este trozo de tubería para que apoye contra el suelo. De esta forma tendrá estabilidad y lo podremos colocar a 45 grados en la dirección al sol. Marcamos dónde va a ir para hacer los agujeros. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay que colocar los CDs. Ponemos 5 CDs para marcar la posición. Ahora ponemos 2 CDs más para que quede centrado. La posición es esta porque a este CD hay que hacerle un agujerito. Voy a ir ahí. Retiramos todos estos. Hay que tener en cuenta que este marco mide 40 cm por 60 cm. Con esto generaremos 12 voltios aproximadamente. Tendremos un panel solar de 12 voltios porque tenemos en cuenta que cada CD con alto contenido en silicio generará aproximadamente 0,8 voltios. Nos marcamos aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y ya podemos empezar a taladrar esto. Lo dejamos ahí. Y ahora vamos a taladrar los 3 agujeros. Ya tenemos los 3 agujeros para poder atornillar por la parte de atrás la pieza del soporte. Pero antes de nada vamos a retocar un poquito esta pieza. Ahora haremos en el centro de estos 2 agujeros. Habrá que hacer luego otro agujero. Pero primero haremos un agujero aquí y una ranura. Ahora vamos a calentar con un soplete el extremo de este tubo para poder chafarlo. Lo apretamos y dejamos que se enfríe. Ahora vamos a calentar con un agujero aquí. Quitamos todos los clips para sujetar el marco y ahora tenemos que poner papel de aluminio en la superficie. Y ahora lo pegamos con la cinta adhesiva transparente. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos preparada nuestra base y ahora... Ahora vamos a atornillar el taco del soporte de la pata por la parte trasera. Ahora atornillamos el taco de la parte trasera. Y tenemos que hacer el agujero para pasar el cable de un lado al otro. Aquí hay un agujero, ese agujero pinchamos con el tornillo y atornillamos el cable negativo. Y aquí va el cable positivo atornillado con el CD, pero eso lo haremos más adelante. Ahora tenemos que fabricar las pistas conductoras que van encima de los CDs. Cortamos un trozo de papel de 60 cm, que es el largo de la placa solar que vamos a fabricar. Muy bien, esto debemos de cortarlo tres trozos. Pero primero vamos a cortar otro trozo de 40 cm, que es lo que mide de ancho nuestra placa solar. 40 cm. Este lo cortamos en dos trozos. Y ahora lo plegamos. Así. No sé. No sé. Tenemos estas dos y ahora esta en tres trozos. Ya tenemos los tres conductores de 60 centímetros y dos conductores de 40 centímetros. Ahora marcamos un agujero por donde va a salir el cable. Y ahora tenemos que pasar cable por el tubo. Una vez pasado el cable, tenemos que poner el tornillo para fijar el tubo a la pieza de madera. Ahora en la punta del cable pondremos una regleta para conectar los cables. Ahora empezamos a poner los CDs. Primero este que tiene el agujero, también tenemos que poner el electrodo que hemos fabricado y sobre ese electrodo ponemos el tornillo con la arandela. Ya tenemos nuestro polo positivo y nuestro polo negativo por debajo. Aquí podemos observar en detalle como el polo negativo va cogido con el papel de aluminio por la parte de abajo del CD, negativo por debajo y el polo positivo va cogido al papel de aluminio por la parte de arriba del CD y así atravesando la madera. Ahora hay que empezar a colocar los demás CDs. Y comenzamos a pegar los CDs con cola caliente solo por el centro. Los colocamos bien centrados y aplicamos cola caliente. Ya están todos los CDs fijados, ahora falta poner los electrodos de la parte de arriba para comunicar uno con otro. Una vez tenemos esto, tenemos que poner cinta adhesiva transparente para que los electrodos del cable positivo hagan buen contacto con la capa de silicio de los CDs. Perfecto. Pues ya tenemos creado nuestro panel solar de 12 voltios. Ahora le vamos a poner el protector de cristal y su marco de aluminio. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro marco de aluminio con su cristal y vamos a ensamblar el panel solar. Ya está ensamblado, pues nada, aquí tenemos nuestro panel solar terminado y listo para ponerlo a prueba. Ahora iremos a la calle a un lugar soleado para que veáis que bien funciona. Esto es una maravilla. Un panel solar de 12 voltios de 60 cm x 40 cm para transportarlo en tu coche, en tu autocaravana, en las vacaciones, donde tú quieras. Bueno amigos, y ahora vamos a poner a prueba nuestro panel solar. Hoy es un día soleado y vamos a comprobar que efectivamente nos da una tensión de 12 voltios. Como veis, al conectar el voltímetro, el voltaje que nos da es de 12,5 voltios y si lo desconecto se va a cero. Muy bien. Ahora vamos a probar una bombilla led de 12 voltios. La conectamos al cable que habíamos sacado. Y como podéis ver, se enciende sin problemas. Estamos en medio del campo y podéis observar que solo tenemos nuestro panel solar conectado. No hay ninguna toma de corriente alrededor ni ninguna fuente de alimentación donde podamos conectar esta bombilla. Y para terminar las pruebas con nuestro panel solar, vamos a conectar también este pequeño motor de 12 voltios. Como veis, también funciona cuando lo conectamos. En lugar de este motor, podemos conectar una bombita de agua, podemos conectar iluminación para una vivienda, para una caravana, para un coche, cargar nuestro teléfono móvil, mil aplicaciones diferentes con nuestro panel solar. Y nada más. Esperamos que os haya gustado este vídeo del panel solar de 12 voltios, 30 vatios de potencia. Y recordad, suscribiros, darle a like, activar la campanita y hasta el próximo vídeo. ¡Fel En en un ¡B field